... ... candidatos, el pueblo interno es candidato. Hombres y mujeres del pueblo de Cuba son candidatos. Yo no digo somos porque nunca me voy a dejar que me postulen para una tarea tan grande como un exato. Por eso digo que en el pueblo de Cuba hay millones de candidatas y candidatos. Por eso dije a los estudiantes de periodismo, estoy observando. Estoy observando porque siempre a veces te vas orientando por un lado y de repente miras para acá y dices, ¡ay, qué interesante esta persona! No me había fijado antes. O sea, eso pasa mucho aquí en Cuba. Hay sorpresas siempre. Así que, sorpresas, ya veremos. Uno, dos. Ah, era yo que no estaba cerca. Hay que hablar. Hay que hablar. No, 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 no. Sí, gracias. No, 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 no.